GARLECTÍ Me da pili Dame ese tragalinto y la zingy Me quiero morir Me agarra el tolete pa' hacer pis Me mueve el tolete pa' dormir Me da sueño tomar tanta moli No sé si rosa la sobredosis Me da igual Me voy a drogar Pa' no pensar más en esa candy crash Que en el culo gordo papi es candy floss Se lo meto a fondo conduciendo un rolls Me mando sus nudes me comí un re-roll En el luz oscura me tira una hoe Solo suelto fucking fax no gorra Me enseñó las tetas esa fucking zorra Como quiero alcohol me piro al bola Me pido dos cubos mental golfo en rola Hola buena teta buena tarde Sé que estoy flaquito como alambre Barra gente tan gorda como arambe Polen Ferrari me da hambre No quiero ser como antes Porque ahora soy un puto de los grandes De los que entra como Pedro por su casa Chuleando a todos Para ver que pasa Estoy con el Walter haciendo la masa Y que pasa Si soy mejor que tu pibe que pasa Si tienes prisa vamos pa' tu casa Que no tengo llave Estoy haciéndome un porro gigante Más gigante que los buzos policiales Antes solía cagar en el váter Ahora me cago en todas sus madres Y que me diga algo tu padre Si tiene cojones que lo hable De mientras yo me monto en el B Me está con dos chupando Me sable Me lo monto en una mansión O en el cuadre o en la rabe En la rabe compro 3G Compro 3 gramos de amor de flor Porque quiero fumar Tremenda borrachera que me voy a pegar Tu novia me tiras Si me hiciste un poco más Te juro que no me voy a aguantar Y si tu piba me tiras Dejo que se ponga arriba Mientras fuma la sativa Todo me da igual Entrando al VIPS una vez más Son todos mis colegas Entro sin pagar Siendo menor de edad En verdad no es verdad En julio cumple 18 ya Así que dale vente para acá Que ya soy legal Pa' ti na' más Te enseño el NI Free Flegepelo Cheitan No a a a a a a Yeah En verdad Flegepelo no está preso Pero desde la salud Que es peor no sé yo Si vives en la salud Lo siento por ti bro Te ha tocado vivir En un barrio sin salud Salud Tremendo mierdón Yeah Yeah Dos hachis Tres dos poles Yeah Porro porro flores Espero que les haya gustado el tema Shoutout para Ro Shoutout para el cuadri Y para Ro Y porro Yeah Yeah Ey no se vayan que ahora hay una segunda parte Es mentira se acaba aquí Yo soy tu pesadilla Te debo de bebe Yeah 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 ah